Muy buenos días mi gente, una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones. Esto que ustedes ven acá es la dictadura cubana. Es un animal feroz, pero un animal que no le queda fuerza, no le queda recurso para seguir peleando. Pero mientras tanto, esto pasa que lo que le toca a él, a este animal, a este león feroz, lo que le queda es una estocada final. Nosotros. 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 Estamos comiendo tremenda mierda. Fajado entre nosotros, fajado en la oposición. Por eso que la dictadura lleva 62 años. Porque nosotros mismos, los que más decimos que somos contrarrevolucionarios, los que más somos opositores, no acabamos de entender que en la unión está la fuerza. Que nosotros podemos tener todas las diferencias del mundo. Pero en este momento, en estos instantes, nosotros necesitamos, mira, estar unidos. Después, limamos nuestras diferencias. Pero ahora es la unión. Y no perder más tiempo en comer mierda, a ver quién es mejor, a ver quién tiene la razón y a ver quién tiene la solución. Por eso la oposición dentro de Cuba no sirve, por eso la oposición fuera de Cuba no sirve, porque no hay un líder, no hay capacidad de unión. Reflexiones de Jenny. Todos ustedes son tremendos comemierda. Lo único que va a salvar a Cuba, lo único que va a hacer que este león acabe de que su corazón se le pare, es que los cubanos acabamos de entender de que no somos iguales. Y eso es lo que estamos buscando. No quiero ser igual que tú, no quiero pensar igual que tú, pero tenemos algo en común, es que queremos que la dictadura se caiga. Y mientras no nos unamos, habrá dictadura para rato. Todos los cubanos tenemos un, ¿cómo se dice? Alguien aquí enseguida, alguien le gusta el paparazzi, alguien le gusta a Taola, alguien le gusta a Milanés. Pero todos queremos que esa dictadura se caiga y si nosotros y ustedes no logran que todos los cubanos se unan, se unan en una sola voz, no vamos a lograr el derrocamiento de esa dictadura. Todos son inteligentes, todos son importantes en esta lucha, pero en la unión está la fuerza. Esto es un león que está a punto de fallecer, pero sigue siendo león y en cualquier momento recupera un poquito de fuerza y te puede dar un salpazo y lamentablemente puedes morir. A él hay que dejarlo ahí, en el piso y darle golpe, y darle golpe, pero darle golpe todos juntos, no uno y después el otro, no, todos a la misma vez. Únanse de una vez por todas, unan al pueblo de Cuba que lo necesita, alguien que logre unir al pueblo de Cuba, como pensemos. Las tradiciones de DEMO.